La joven Ruby acaba de pedir un disco bueno, vamos a ver si podemos complacer unos cantos, pero... Uno a uno, por favor, nos vamos con un tema que pidió Ruby. Entonces, porque usted lo ha pedido a petición del público, que sea el Ruby, colombiana, muy colombiana, que se encuentra aquí, o sea que es... Uno, de Neiva, ok. Rinconcito de Colombia, Neiva Huila, muy bien. ¡Volga! Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca a volver a dormir a amanecer aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposa cuando caliente sol Vivo a mí pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Venir Corazón perdido Ven Acerca de mí Ven a acosolarme, ven a acompañarme, ven a besarme, como aquí estás Ven a acompañarme, ven a besarme, como aquí estás Como aquí estás Vivir Ver ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!